El aplique El aplique El aplique Vale 20 el aplique Vale 20 vale mas Tengo uno solo uno solo Ruiz 20 Y algo mas listo Acá hay una cajita Acá mirá esta cajita Esta No esta acá arriba Ahí esa cajita Chiquita que esta ahi Ah esta tiene todas cosas de Ojo que esto es para los Para los primos Esto es para los calentadores primos Una cajita con Número 876 La regalo 20 pesos 20 pesos la cajita 20 pesos la cajita 20 pesos la cajita Vale 20 la cajita nomas A ver esta esta el numero Quique 20 pesos Listo? Gracias por todo Felicidades sábado que viene Repate nuevamente a ti La regaladora de china veniste? La regaladora de china veniste? No? Cuanto? Queoshop 90 pesos la cajita No? 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 Tu